Hola, hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes de taller de experiencia de cocina y lenguas. I'm working and cooking experience. Español e inglés. Español e inglés. ¿Qué vamos a hacer, Malena? Bueno, hoy tenemos una comida vegana. Muy rápida. Very fast. And easy. Fácil. Fácil y saludable. Exacto. Viene un detalle. Un detalle que el día anterior del previo evening tienen que poner un ingrediente en remojo. One ingredient we have to be soaking. ¿Qué pasa si estás muy, muy apurado? Lo más pronto que puedes hacer con esto, dices, es cashew nuts con agua purificada, purified water desde la noche anterior, cold, cold water, just normal temperature, room temperature. Sí, filtrada, filtrada. Sí, pero, si quieres hacer más rápido y wanna do it faster, dos horas antes to hours ahead y en el agua caliente, boiling water, pero dos horas mínimo, two hours mínimo. ¿Para qué es eso, Malena? What's that for? Eso es para activarlos, para activarlos, para activarlos, para activarlos, todas las, de todas formas. Esto, ahora, le quitamos el agua, we take the water out. Colar, colar. No. Con el colador. Esta agua es potable, this water is here. Lo enjuagamos un poco, we rinse it a bit. Si la comparan con una normal, if you compare it with a normal one, these are much bigger. Sí. Están mucho más grandes. Y si no tienen piel, si tienen la piel, en este caso no tenían, se les saca la piel. Yeah, if it still have the skin, now is the moment to do this. Press it, and the skin comes out easy. How do you say that? Chif, chif, chif. Presionar. 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 Entonces ponemos aquí, tres cuartas tazas, diría a quarter cup of nights. Tres cuartas, tres cuartas tazas de, maices. Es de cashew, ¿no? Cashew, ¿no? Cashew, ¿no? Cashew, ¿no? Cashew, ¿no? Cashew, ¿no? Cashew. Aquí van a tener luego, en un rato, en Facebook, van a tener la receta. Yo voy a tener otra recipe, in a few minutes later, en Facebook. ¿Por qué hay tanta cosa acá? Weiss, somos distintas cosas, ¿no? Porque en un rato, en a while, empezamos una clase presencial, que tenemos, vamos a hacer unas cosas, una cosa muy tradicional mexicana, cuando hay tradition mexican, soup, sopa, que es la sopa de tortilla, tortilla soup. Vamos a hacer sopa azteca. A sopa de tortilla, sopa azteca, the difference is the shredded chicken, pollo deseverado. So, it's going to be an option in there. We have lots of vegans, debemos hacer una sopa de tortilla vegana, a vegan tortilla soup also. So, two soups, two completely different soups. Y luego vamos a hacer unos tacos con huitlacoche. Huitlacoche is the corn fungus. Está muy lindo. Muy lindo. Para la sopa de tortilla, for the tortilla soup, la noche anterior cortamos las tortillas en tiritas, y las dejamos cubiertas para que se vayan secando. To get fried, luego las hay que freírlas. Ok, but let's come back here. Por vamos aquí. Ingredientes. Tres cuartas tazas, three and a quarter cups, of castañas de cajú activadas. Activadas. Activated. That's how we activated. The night before, in one temperature water. Or two hours ahead, in boiling water. Desde la noche anterior, en agua a temperatura ambiente o dos horas antes agua caliente. Un limón, limón, yellow lemon, half, la mitad, o uno entero de estos, o one of these, so, el jugo de estos, no creo necesitar. Una taza de agua de garrafón, one cup of water, purified water, or drinkable water. Vamos a seguir con los ingredientes. Vinagre de manzana, apple cider vinegar, I have it here. Tengo todo a mano, porque Marlena siempre me guarda todo. I put everything at rich, but Marlena takes it down. So, apple cider vinegar, va a ir una cucharada, one tablespoon, y media cucharadita de sal, half a teaspoon of salt. Esos son todos los ingredientes. So, we have rinse this, we have soaked this, rinse this, lo remojamos, ya lo escurrimos, ahora le ponemos agua. La taza de agua. Y procesamos. And we process that. Y we process that. So, there we go, we have to cook it. And we process that. And we process that. And we make up the pot of water. And we process the pot of water and the water, which is full. y así está muy líquida si lo quieren espesa y el lugar de una taza de agua media taza de agua o fícar acuerra sacamos jugar juegan con el agua y un pleco de agua limón el vinagre de manzana sal la levadura nutricional si una cucharada ay que bien, es riquísimo la levadura nutricional me aseguro que me quedo de cucharada una cucharada de vinagre una cucharada de levadura nutricional es como un queso vegano una levadura nutricional el vino est para adiós pero el vino de caminos es que? el vino de caminos porque el vino se aquella Listo, ya quedó. Así como les dije, bien líquida. Very liquid. Si lo quieren más espesa, what do you have to do? ¿Qué tienen que hacer? If you want a sticker, menos agua. That's all. Es muy fácil. Yo para la receta que la necesito hoy, porque lo necesito más líquido. Entonces, ahí quedó. ¿Le vas a poner algo? Por favor. Ok, lo ponemos. Entonces, esto es una crema ácida vegana. A vegan sour cream. Esto es bien líquida. Very liquid. Vamos a poner un poquito acá. O algo de vidrio, si lo vemos, para que vieron. Vieron que está líquida. Y sí es líquida. Perfecto. Como vieron, es muy fácil. The only secret is to activate the cashew the night before. Activar las nueces de cashew desde la noche anterior. ¿Qué otro nombre en español? They have another name in Spanish. ¿Castañas de cashew? No. You know, it's got a... Bueno. I don't remember. Look for it. A synonym for castañas de cashew in Spanish. Cashew in Spanish. ¿Ok? Nos vemos el viernes que viene. Pero... Somos una escuela de español y tenemos muchas opciones. Ahora a la una, now at one, si quieren practicar, you want to practice English or Spanish, tenemos un taller de conversaciones. Basically Spanish. Spanish because it's very advanced. But if you are... Just to talk. Yeah, just to talk. But you can listen in the seat and you can talk in Spanish in English if you need some explanation. At least for free. Yeah, no cost. Then with cost, we have Spanish up to you. Our practice site. Nuestro sitio de practica. With live workshops, legends, politics, economics, news, para practicar. Oye, podcast videos, ejercicios. But you can say, okay, I have a lot of things to practice by my own. But what happens if I want to interact with other people? Yeah, we have live workshops. Every day there are live workshops. Exacto. Eso es el toque, el toque. Okay, that's the difference with all the other practice sites. Okay. Somos muy buenos. Sí, we're good. Ah, ya, we're good. Nos vemos en el día de que bien. Ahora sí. See you next Friday. Bye, bye. 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 Bye.